En prioridad, mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre, mis hermanos, para mí. Mi mamá va a cumplir su ciclo de vida, Dios se la va a llevar. Mis hijos, en cuanto Diana agarre su novio y su pareja, y Gael agarre su novia, ¿crees que me va a hacer caso a mí? Nos va a mandar a la fregada. ¿Y al final con quién me voy a quedar? Me voy a quedar con mi esposa. Entonces, imagínate, de acuerdo a la cultura mexicana, primero mi mamá, luego mis hijos y luego mi esposa. Güey, ¿con quién te quedas cuando estás viejo? Tu mamá no te va a cuidar, porque ya no va a estar. Los hijos van a tener sus prioridades, tu esposa y sus hijos, y está bien. Porque la prioridad de los hijos, ¿cuál es? Sus hijos ya no son los padres, pero la cultura mexicana, güey, está toda distorsionada. Nos han enseñado a que, primero mi mamá, porque ella está conmigo y porque ella me puede agarrar otra mujer. Sí, güey, te puedes agarrar otra vieja, yo lo sé. Pero al final, todo lo que venimos, al final, vamos a levantar cosecha en nuestra adultez. Entonces, yo no te voy a decir quién sea primero. Ahora, yo sé que a esto no le gusta a mucha gente, güey, y mucha gente no le gusta esta plática. Pero si nos vamos bíblicamente, si nos vamos bíblicamente, sí dice que honres a tu padre y a tu madre, pero ya cuando tienes una familia, bíblicamente le da la prioridad a tu esposa y a tus hijos. Y hay gente que dice, bueno, güey, hay personas que ponen hasta a sus hermanos por encima de su pareja. No, es que mi hermana, no es que mi hermano, güey, no les va a ir bien. No les va a ir bien. Porque al final, con tu pareja, es con la persona que tú te vas a hacer viejo, que tú te vas a quedar. Y es la persona. Imagínate que tú le hagas tanto daño a tu pareja que ella produzca un resentimiento hacia ti y lo único que te mantenga con tu esposa es que puedes trabajar y es la intimidad. Vas a llegar a una edad en la cual ya no va a haber paraguas y tu esposa, ¿por qué va a estar contigo? ¿Por amor? ¿Por qué? ¿Por rico, rico ya no va a ser? Sí, pero hay que ser realistas, güey. Hay que ser realistas. O sea, no quiero declarar algo negativo en contra de nuestra vida, pero difícilmente vamos a llegar a ser millonarios. Podemos ser ricos, podemos tener una casa, dos casas, tres casas, podemos tener dos carros. Sí, güey, pero eso no es ser millonario. Y llega el momento en el cual la familia, ¿qué dice? Si piensas que estoy contigo solamente por la economía, ábrete.